La penitencia, cumplir una penitencia. Cumplir la penitencia. Ah, no se salva uno. No se salva uno. Bueno. Y, ¿quiere saber qué es lo que tienen que hacer? Por favor. Estos dos bigotones, durante el programa, en uno de los cortes, harán una transmisión a través de la página del programa. Ay, ay, ay. Transmisión en vivo. Selfie, unidad móvil. Transmisión en vivo. Y, tendrán que caracterizarse de la manera más ridícula que puedan encontrar en el depósito de vestuario del programa. Y contar chistes a la gente que está en el público y en las oficinas. Por lo menos dos chistes. Dos chistes. Dos chistes. Que se vayan al otro canal. Allá arriba. ¿Cómo al otro canal? Bueno, no, no, estoy en acá nomás. Las oficinas de acá. En las oficinas de acá. Que vayan arriba. La oficina del barrio. Donde ellos vean. Pero tienen que hacer la transmisión a través del Facebook. Ya. Dos chistes cada uno. Primero puede ser Ever y después Oriana. Ya. De lo más ridículo que pueda. Primero voy yo. ¿Qué le parece? De acuerdo. Voy yo. Y si la gente en su casa lo quiere ver, debe entrar a la página del programa y ver esa transmisión en vivo. Están listos bigotones en alguno de los cortes entonces. Muy bien. Cuando quieran. Como tal, le agradecemos a la señora Carolina Pedraza, presidente de la Asociación de Alfareros de Cotoca, por ser la experta hoy en el programa. Oye, qué divertido. Qué súper divertido. Yo y Gabi nos quedamos perfeccionando. Sí, muy bonito. Mirá. Se va haciendo listito. Muy bien. Muy bonito. Ahí está. Muchas gracias. Hoy aprendimos mucho. Se le agradece. Nos sacamos la fotito acá. De lo que hicimos. Que venga Gabo. Dale Gabo. Pero qué bello. Ahí con nuestras obras de arte. Con mi pato caballo. Ahí vamos. A ver, Eber, me tapa mi obra de arte. A ver, Eber, me tapa mi obra de arte. A ver, Eber, me tapa mi obra de arte. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por venir. Gracias. Este fue el experto. Gracias a la señora Carolina. Muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo el bigote. Y tenemos muy buenos consejos, Martina. Así es, preste mucha atención porque llegó la hora de ser felices. Porque la felicidad nos une junto a Sublime. El momento sublime de bigote. Así es, aquí te voy a mostrar las novedades que trae Sublime. Son rey de felicidad y por eso Sublime te trae la promo La Felicidad nos une. Busca en el interior de los empaques de la promo los stickers coleccionables y podrás ganar miles de premios al instante. Entradas al cine, celulares Samsung, selfie sticks y valles de Burger King. Como La Felicidad no tiene límites participa también por un PlayStation 4, una GoPro, muchas tablets y cientos de chocolates sublime. Ingresa el código de la envoltura en www.chocolatessublime.bo. Pégale un mordisco a La Felicidad con Sublime. ¡Bravo! Está buenísimo. Así que los chicos ya tienen que divertirse junto a chocolatesublime.bo. Ustedes tienen que ingresar ya a la página. Y me voy al público, Martina. Voy al público porque les vamos a invitar. La nueva presentación de Sublime es esta de Sublime Sonrisa, que es más grande. Y lo más importante es que se puede compartir y ganar increíbles premios. ¡Dale, Ori! ¡Vamos a ver! Y quiero decirles que en el interior hay un código, hay un sticker que ustedes deberán despegar. Van a encontrar un código y van a tener que ingresar a la página web para ingresar ese código y ver si tienen la suerte de llevarse los premios que les mencioné. PlayStation 4, entradas al cine, celulares, selfie sticks, ovales a Burger King. Y también está muy buena la promoción de Sublime porque la felicidad nos une. ¿Qué tal, Ori? A ver, dice, reír es el mejor ejercicio. Mira detrás del sticker. Vamos a ver. Él tiene... ¡Gan una entrada al cine! ¡Eso! Muy bien. Dice, ganaste una entrada al cine. ¡Qué suerte! Está buenísimo junto a Sublime. Ahí está. Ahí está, miren. ¡Felicidades, chicos! Es la emoción. Bueno, y así de fácil, como vieron, se pueden llevar una entrada al cine, vales de consumo en Burger King y participar por los increíbles premios de Sublime. La felicidad nos une. Y muy atentos porque en la Fan Space de Oriana, en mi Fan Space, también se van a enterar de muchas novedades acerca de Sublime. Para que puedas interiorizarte más acerca de esta promoción tan buena de Sublime. Oriana, ¿dónde nos vamos? Vamos a irnos a una pausa y al retornar tenemos más sorpresas solo aquí en... ¡BIGOTE! Hoy les toca presentarse esta Bani, ya listo con Super Mario, quien ha venido a hacer su debut en la pista El Caño. Empiezo así medio tapado, pero ya en transcurso del baile me voy a ir sacando a poquito. Vamos a dar todo de nosotros hoy día, vamos a ponerle todo para que nos salga bien la coreografía. Las expectativas de esta presentación eran altas, sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada a la soñadora. Esto desconcentró totalmente al famoso, quien terminó perdido en la coreografía. Creo que los nervios las traicionaron a Bani, que se olvidó y bueno, no era así el final. Yo me lavo las manos, porque yo sí me las sabía. El hecho de que mi coach, Cristian y Super Mario han dicho eso me da a entender que soy la peor, o sea que no sirvo para nada. La pareja tendrá una nueva oportunidad en la sentencia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo Para nosotros el cambio es natural y lo disfrutamos al máximo. Tenemos ideas y podemos hacer que el mundo las financie. Aunque piensen que solo estamos sentados mirando nuestro celular. Estamos conectados sin salir de la habitación. Estamos más conectados que nunca. No nos preocupa el fracaso. Mi enfoque está en mis logros. Somos una generación de generaciones dando un paso hacia adelante. Sacamos el provecho del presente. Somos felices con lo que hacemos. Somos la energía que mueve el mundo. Y a nosotros nos mueve Maltín. Un día viste a tu héroe correr. Ese día decidiste ser grande. Pero también descubriste que no sería fácil. Necesitas disciplina y esfuerzo. A veces duele mucho. Pero el dolor es pasajero. Y lo que queda es el sabor de la victoria. Todos los grandes ya fueron niños. Todos los niños pueden ser grandes. Sé como ellos. Sé un campeón. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Pro Bolivia. Cada fin de semana, el más exitoso y popular concurso en televisión está en la pantalla de Red 1. Preguntas que te dejarán con la boca abierta. Vienes ahí media transparentosa. Y respuestas que te dejarán sin palabras. 100 latinos dijeron. Sábado, desde las 17 horas. Por Red 1. Perseguimos sueños. Y hacemos que se cumplan. Seguimos el camino de la felicidad. Para dar alegrías con lo mejor de nuestra producción nacional. Prepárate. Continuamos con más aquí en Bigote. Vamos a ver cómo le está pasando el Colegio Junín que nos acompaña. ¡Arriba el Colegio Junín! Y no se olviden que todos ustedes, chicos, pueden, obviamente, estar en contacto con nosotros a través de nuestra página en Facebook. ¿Cómo estamos, Gaby? Bigote Red 1. La página oficial para que ustedes puedan ver la transmisión porque enseguida se viene la presencia de Oriana. ¡Ay, ay, ay! Así es, mi querida Gaby. Bueno, nosotros vamos a continuar con más y nos vamos a nuestro avance informativo junto a Talma Roca. ¡Adelante! Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A continuación, el avance informativo de los temas que serán abordados hoy en la División Central. El gobierno convocó a los mineros cooperativistas a dialogar esta tarde y no se presentaron. El ministro de Gobierno los acusó de usar una muerte y cometer una serie de delitos. Mantienen retenido al viceministro del régimen interior y condicionan su entrega a la liberación de sus dirigentes detenidos. En Cochabamba tienen retenidos a dos policías. La Iglesia Católica se pronuncia por el conflicto de los mineros cooperativistas y llama al cese de la violencia. La Conferencia Episcopal manifestó su pesar por la muerte de mineros y convocó al diálogo entre el sector y el gobierno. En Noticias Internacionales, la justicia argentina condena a cadena perpetua a 28 represores de la dictadura. Fueron sentenciados por el delito de lesa humanidad, como los crímenes cometidos en La Perla, la mayor prisión clandestina de ese país en la dictadura del 76. Seguimos en Noticias Internacionales. Tres personas mueren en ataque con valieste en Toronto, Canadá, tras recibir una denuncia por apuñalamiento. La policía llegó al lugar donde encontraron una persona muerta y otras dos gravemente heridas que fallecieron un poco después. A esos fechosos detenidos aún se desconoce si se trata de terrorismo. El desarrollo de esta y otra información hoy en Notivisión Central. Siga disfrutando de Bigote. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Talmita Roca, te mandamos un gran abrazo y no se olviden el Notivisión Central en la noche terminando nada más Bigote. Nosotros vamos a continuar con más, Chicocas. Así es, Everpass, ¿qué tiene para vos, chicos? Vengan para acá porque yo sé... Quiero preguntarle algo primero a las tres. ¿Qué? Seguro, si respondanme. Me bañé. Se bañó. Ay, yo me bañé hoy. Eso. ¿Se portaron bien? Pasan dos días ya. ¿Sí? ¿Segura? ¿Qué? Pasan dos días ya. ¿Seguro? Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a ver si se portaron bien, si se portaron bien los bigotones. Y todo esto, lo que pasa en el backstage. Bigote con Everpass. Así que vos, dale play. Dale play. Dale play. Muy bien, bigotones. Hoy, jueves. Miren el público que me gasto hoy día. Miren los ánimos que tienen. Miren. Y ellos no me van a decepcionar. Miren, miren. Eso, muy bien. Chicos, ¿de qué colegio? El Junín. El Junín. Saludos ahí a su director. Director, ¿a quién es? A Gabriel. Gabriel, ahí. Saludos, chicos. Bigote, 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 bigote. Y mirá lo que hay por acá. Chicas, están armando un cartel para Oriana. Chicas, ¿Mandoriana? Sí. ¿Su nombre? Jocelyn. Rosalía. Carol. Eso, Carol. Bien. Bigote, chicas. Bigote. Bigote. Eso, muy bien. Por favor, por favor, esta canción. ¿Qué se llama? Tu revolución. La de Espósito. Ven, 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 dar. Se pasa con el mundo. Tiempo de cambiar. ¿La tiene? En solo un segundo. Tu revolución, ¿eh? Internet full. ¡No es tanGoodo sexual! ¡Creo! Oye, con eso después, el Simón. Ya, te juego un Simón ¿Cuál es tu nombre? Carlos Enrique Carlos Enrique, Carlos José Alberto Mi tocayo Bueno, vamos a ver quién es el mejor en el Simón Dice Miren este pequeño Simón Dice Qué tierno, ¿se acuerdan de las épocas del Simón Dice de bigote? Pues vamos a ver si me acuerdo A ver, ¿cómo comienza? Ya, vamos ¿Está preparado? Jugamos Simón Dice Cuando digo bigote ya Uh, le ganó, le ganó, le ganó Silencio, estoy concentrado ¿Te gané? No ¿Te gané? Vamos, segundo nivel Vamos, tercer nivel sería, ¿no? Tercer nivel, señores, el Simón Dice ¿Usted cómo se llama? Maya ¿Qué? Ya Se ve maldito, ¿no? La luz Al mismo tiempo Ah, perdió Perdió Mazote 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 Oye, hace mucho tiempo que no jugaba A la... ¡Ah! Me ganó, debo reconocer que ya me olvidé de jugar Simón Dice, era el campeón Oriana era la peor en Simón Dice Tal vez ha practicado en casa Basta, basta Oye, gracias por venir y mandar salud a la gente que nos viene el backstage bigote ¿Qué haces en el baño, mujeres? Basta, basta ¿Qué haces en el baño, mujeres? Everpass, por favor, basta Hay cosas que no tienes que grabar Lo que sucede es que el baño de hombres... ¿Qué? ¿Qué? Huele mal Muy bien, bigotones Ese fue el backstage bigote con Everpass Mañana, viernes, temática ¿De qué será? No sabemos todavía Nos vemos mañana ¿Sí o no, Zareli? ¿Sí o no? Eso Chao, chicos Hasta la próxima Muy bien Ahí estaba Everpass Y nosotros... Nos vamos Ah, bueno Yo tampoco entendí Yo igual te entendí Pero bueno, antes de irnos a un corte Nosotros queremos darle esta súper sugerencia Porque gracias a Toddy vives estos momentos maravillosos y llenos de chocolate Preparar recetas con Toddy es muy fácil Además de tomarlo cuando quieras Puedes incluirlas como ingrediente en tus cupcakes, galletas, tortas y helados Deja volar tu imaginación Busca a Toddy en sus diferentes tamaños y también en su versión light Anímate a prepararlas Todo lo puedo con Toddy Ya saben, tienen que buscar a Toddy en todas sus presentaciones Y tanto en la versión clásica como en la versión light Para poder achocolatar todas sus recetas Así es, lo puedes tomar con agua o con leche Como tú quieras Con esta sugerencia nosotros nos vamos a un pequeño corte Y ya volvemos con más ¡BIGOTE! Toddy, Toddy, no gusta Toddy, me gusta el Toddy ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal, bro? Con Samsung Club has realizado una gran experiencia Si tienes un Samsung Plus, entra a todotix.com Y adquiere tus entradas para el concierto de Aerosmith con un 20% de descuento Usando el email de tu Samsung Plus No esperes más, sé parte del movimiento musical más importante del año Y con Samsung Club, dale un plus a tu vida Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos Antitranspirante Nivea Men Invisible Black & White Combate la transpiración Combate manchas amarillas Combate manchas blancas Y protege lo más importante que tienes Tu piel 48 horas de protección Nivea Men Invisible Black & White Nivea Men Todo empieza en voz Este es un par increíble Velocidad 4G LTE Digo, en un smartphone LTE Busca el tuyo desde 499 bolivianos Sube de velocidad Sube la esmartización 4G LTE Digo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT Cuando tomo Fanta Papaya, la paso genial Yo también, es mi favorita por su espectacular sabor Y si te gustan las divertidas burbujas de Fanta Papaya Haz como yo Tranquilo, mira, los sabores y la diversión Fanta, juega la mejor Prepárate porque este fin de semana Conoceremos Doctor, tenemos una emergencia Tiene que venir en este momento Todos los detalles ¿Cómo que sí o no? Pero... Esto no es un referéndum Y desde su pasado inmediato ¿Puedo pasar? Si pase, pase, pase Llegará un dulce personaje No me reconoces, cara conocida, pero... ¡Fuchita! ¡Soy yo! Más familiar que nunca Sábado, 22 horas Y domingo a las 13 ¡Qué familia lo serrano! Por Red 1 Y atención, Multicine El cine de los cruceños Agradecite a todo su público Agradecite sus instalaciones En la que encontrará sus diferentes opciones Los martes tenemos al 2x1 Con el Banco Económico Los miércoles a mitad de precio Los jueves grandes estrenos Y atención, no se olviden Que en Multicine Se encuentra en la avenida Vanser Corto Anillo Molas, Brisas, Tercer Nivel Multicine El cine de los cruceños Y también de los... ¡Vivadores! Hay que ir Hay que ir porque bueno Se vienen grandes estrenos Ahora que se va a estrenar Miedo Profundo ¡Ay ya está! Hoy mismo El martes fue la band premiere Y esta noche se estrena Miedo Profundo Así que todas las personas Que les gustan las películas de suspenso Tienen que ir a Multicine esta noche Y no solo eso Las pipocas con extramarquías ¡Son riquísimas! Oye y las promociones que están geniales Por ejemplo Los martes son los 2x1 Con el Banco Económico Los miércoles a mitad de precio Y hoy jueves día de estreno Así como hoy que se estrena Miedo Profundo No hay pretextos Vayan a Multicine Vamos a continuar con más de estos bigotes ¿Esto es qué? ¡Bigote! Tenemos muchas sorpresas Señoras y señores Ha llegado el momento de presentar Lo que muchos han estado esperando Con ustedes El internacional El único En el igualable La persona más creativa El ingenioso El más grande presentador El artífice de muchos proyectos Y franquicias internacionales El amado El artífice de muchas relaciones El mago del amor Con ustedes ¡Saludos! ¡Otra vez! ¡Buenas tardes, Gigotones! ¡Buenas tardes, público! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Que griten los corazones! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, gente! ¡Shake it up, baby! ¡Twist and shout! ¡Twist and shout! ¡Guon, guon, 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 baby! ¡Ah, guon, baby! ¡Gilotones! Yo sé que... Ustedes piensan... ...que yo soy un chantra Yo sé que ustedes piensan... ...que yo tengo ideas creativas ...novedosas para la televisión Pero quiero que me den una oportunidad ¡Charilop! ¿Por qué era tan elegante? Unas cuatro oportunidades Charilop yo soy nada más a conocer ¿Por qué, Eliane González? Espero que sí ¿Por qué, Reina González? ¿Por qué me dice eso? ¿De qué está enojada? ¿Se puede saber? Porque yo esperé que venga ayer. ¿Ayer? ¡Ayer! ¿Qué fue ayer? No, mentira, chiste. Ya, sigamos. Recibí una llamada desesperada, pero estaba yo solucionando unos problemas de amor en el torno. Porque yo tengo mi oficina en el torno, entonces no me dio para llegar. Oiga, Charly, ¿por qué está tan elegante hoy en día? Bueno, porque hoy es un día especial. Hoy ustedes se darán cuenta que yo debería ser el séptimo conductor de bigote. Es más, después de que ustedes vean este juego, este sector, estoy seguro que el canal, los altos ejecutivos me pondrán en el horario del bailando. ¡Oh, baby! ¡Uh! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto! ¡Ahora sí! Vamos a probar. Hoy quiero que todo salga bien, por favor, se los pido. No puede haber fallas, Pencil. Concéntrate, Pencil, concéntrate. Cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro, cámara cinco y cámara seis. Repito, cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro, cámara cinco, cámara seis. Una vez más, la tercera es la vencida. Ya vamos, vamos. Cámara uno, cámara dos, cámara tres, cámara cuatro, cámara cinco y cámara seis. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, Pencil, arriba! ¡Buenas noches, América! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! A ver, sí, por favor, señor musicalizador. Saluda. Cámara de tema, usted ya sabe qué canción poner para presentar este nuevo sector, este nuevo juego. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Me suena esa música. ¿Qué es eso? También a mí. Buenas tardes. Se nace conocida la música. Buenas tardes y bienvenidos a... ¿Quién quiere ser rico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! Yo vi una película y decía, ¿Quién quiere ser millonaria? Es mi juego. Millonario. Es mi sector. Le pido respeto. Es mi programa. ¿Quién quiere ser rico? ¿Cómo quiere ser programa? ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién quiere ser rico? ¿Quién quiere tener plátano que le ponga? Una pregunta. Cuatro opciones. Una respuesta. Y un solo ganador. Un solo bigotón que se volverá en el nuevo millonario de la ciudad. ¿Qué rico? En el nuevo rico. El platudo. ¿El platudo? ¿Quién quiere ser platudo? Para elegir cuál de los bigotones va a poder sentarse y participar de quién quiere ser rico. Vamos a seleccionarlos a través de un método muy estudiado. A través de un método que lo estuvimos analizando durante meses. Voy a pedir a los cuatro bigotones que se sienten, cada uno al lado de esos tres globos que tienen ahí, en el fondo. ¿Qué va a ser Charilo? Uno de ustedes tendrá la opción de volverse en el nuevo millonario, en el nuevo rico de Santa Cruz de la Sierra. Papi. Pero pregunto. ¿Quién quiere ser rico? Meniebra. Yo quiero. No veo entusiasmo porque los puedo cambiar. ¿Qué pasó? Los puedo cambiar. Es que yo no entiendo de qué se trata esto. ¿Quién quiere ser rico? Yo. Yo, por favor. Yo, por favor. Yo. Yo, mucho, mucho. Ustedes bigotones, como pueden ver, tienen tres globos anaranjados al lado suyo. El primero, que logra inflar y amarrar el globo y pararse, llegar hasta el centro del estudio y mostrar los tres globos inflados y amarrados, será el que tendrá la oportunidad de sentarse para comenzar con el juego de ¿Quién quiere ser rico? Es simple. ¿De qué tamaño? Sí. Como sea. Como sea. Ah, bueno. Entonces, inflo dos. Grande. Mejor si es grande. ¿El más grande? Los globos grandes. Bigotones, comenzamos. Cuando digo, ¿Quién quiere ser rico? ¡Ya! Cuatro participantes. Un solo ganador. Enfoquemos a Eliana González. Ella viene del barrio... ¡Se regresó! Está también con nosotros. Everpass. Viene del barrio Avenida Las Ovejas del Sur. Zona La Lana. Gabriela Segarra. Barrio Los Maquillajes. ¡Stop! ¡Ey! ¡Se robó un globo mío! ¡Eliana! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Está del mismo tamaño? ¡Está del mismo tamaño! ¡Está del mismo tamaño! ¿Quién terminó primero? Yo. Producción. Producción, ¿quién terminó primero? ¡Ya vieron la cigarra! Ok. Igual ustedes tendrán sus chances siempre y cuando... ¡Voy a ser millonaria! ¿Cómo me siento, por favor? ¡Se puede ser rica! ¿Cómo me siento? ¡Sí, que quiero ser! Espera, va a ser una flor. ¿Y ahora? Gabriela Segarra. Encienda, encienda su monitor. Ok. ¡Suerte, Gaby! ¿Está encendido? Creo que sí. Gabriela Segarra. El destino quiso que usted esté sentada en este momento. El destino quizás que quiera que usted vuelva, se vuelva en una nueva rica de la ciudad. Tiene que concentrarse. Tiene que esforzarse. Lo voy a hacer. Y mejor si no responde al azar o a la suerte. Ah, tengo que pensarlo bien. ¿Tengo todo el tiempo que quiera o es por tiempo? Es con tiempo. Es sin tiempo. Es sin tiempo, es sin tiempo. Ok. ¡Comencemos! Bien. ¡Perfecto! ¿Cuántas preguntas son? Silencio, déjeme progresar, por favor. Pero no me explica cómo quiere que juegue. Esto es ¿Quién quiere ser rico? Y vamos con la primera pregunta. Vamos con la primera pregunta. ¡Epa! Oh, por Dios. Es increíble. Qué tecnología. Increíble. Increíble. Atención, Gabriela. Jugamos por 100 centavos. ¿Qué? ¡Cien centavos! Escuche bien la pregunta. ¿Cuántos 100 centavos? Escuche bien. ¿Puedes eso? ¿Cuántas personas pueden jugar como máximo en el juego Ludo? Ajá. A. Oiga, ¿por qué está leyendo ahí si tiene computadora? Es mi juego. Usted no se meta. Ah, bueno. A. Dos personas. B. Cuatro. C. Seis. O D. Ocho. Es que es Ludo, primero. A ver. Ay, no sé. Parece que Gabriela Segarra no sabe qué es el juego Ludo. Parece que nunca jugó en su infancia el Ludo. No, nunca. Les recuerdo que en este juego tienen cuatro comodines. ¿Cuánto? Uno de ellos es pedir que uno de sus familiares o amigo puede llamar a usted para que le dé la respuesta. ¿Ya? Pedir que el público le dé la respuesta. O el comodín del 50% donde anulamos dos respuestas. Y así tiene el 50% de posibilidades de ganar. O el último es pedir ayuda al filósofo del programa Identity Kid. Ah, bueno. Son los cuatro comodines. Me voy por... No sabe. No, no sé. Es una vergüenza. Quiero utilizar un comodín, por favor. ¿Qué comodín? El público. El público responde por Gabriela. El público dice cuatro. Me voy por el cuatro, que es el inciso B. Inciso B. Su respuesta es... Inciso B. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Es su última decisión. El cuatro. El cuatro. Sería la opción B. Sí, la opción B. Gabriela Cegar eligió la opción B. Su decisión definitiva. Y su respuesta es... Correcta. ¡Bien! ¡Me gané mil centavos! Opción correcta. Vamos, un peso. Así se comienza. Anulamos el comodín del público. Ya no puede pedir ayuda al público. Ya no puedo. Ha ganado cien centavos. Bien. Jugamos ahora por ciento cincuenta centavos. Ciento cincuenta centavos. Jugamos por ciento cincuenta centavos. Y la próxima pregunta es la siguiente. Bien, vamos. ¿Cuál de estas frutas necesariamente tiene que ser pelada para ser consumida? A. A vera. B. Manzana. C. Uva. O D. Piña. Piénselo. Piénselo, Gabriela. Ok. El público, silencio. Ya no puede pedir ayuda del público. Esa sí la sé. Me voy por la opción D. Opción D. La opción D. Piña. Piña. La casa de Bob Esponja. La casa. Gabriel eligió. Gabriela decidió. Gabriela Segarra eligió piña. ¿Cómo le gusta la piña? ¿Cómo me gusta la piña? ¿Qué? En rebanada y con azúcar encima. ¿Hace licuados de piña? Refresco de piña. Si usted come por rebanadas. Renabada. Rebanadas, sí, dije rebanadas. No necesita pelar la piña, Gabriela. Obvio que sí, es picante. ¿Estás segura? Creo que sí. Respuesta. Correcta. ¡Llevamos! 150 centavos. 2.000, ¿cuánto? 250. Lleva acumulados 150 centavos. 250. No, 2.000, 200. 250. 250. Por favor. 150. Es mi cuento, por favor. Ah, claro, como le activo, o sea, respondí por 50 centavos. Va aumentando. Ah, claro, 50 centavos. O sea, 50 centavos. Ahorita lleva acumulados 150. Pero puede seguir ganando dinero en este programa. Bueno. En total, ¿cuánto va el productor? Quiero corregir. Sí, lleva 250 centavos. Ay, ya, está bien. Me estaba asustando. Sí, está bien. Claro. Perfecto, 250 centavos. Ahora jugamos por 350 centavos. 350 centavos. Este sí, se acumula los 250, así que responde bien. 600 sería. Es un juego. Es un juego. Productor, ¿de quién quiere ser rico? Dígame si estamos bien. Productor, ¿estamos bien? Jugamos por 350 centavos. Escuche bien la pregunta. A ver. ¿Qué presidente cedió territorio a su país a cambio de 2 millones de libras y un ferrocarril en el siglo XIX? A. Francisco Pizarro. B. Napoleón Bonaparte. C. Mariano Melgarejo. O D. Víctor Paz Estensoro. Responda. No, no tengo idea. Le quedan tres comodines. Ya utilizó al público. Le queda el comodín del 50%. El comodín de una llamada o el comodín de Identikit. Opción. Ay, creo que es la A. ¿O no? Silencio al público. Gabriela Segarra, ¿es su respuesta definitiva? No, prefiero utilizar un comodín. Quiere utilizar un comodín. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Recién vamos a hacer preguntas y ya lleva dos comodines. Anular la mitad de la respuesta. La mitad. Perfecto. Quiere anular el 50% de las respuestas para tener la mitad de posibilidades. Para tener dos opciones. Perfecto. Anulamos entonces la opción. Señor productor, a quiera que me marque cuál es la respuesta correcta. Hubiera sido apropiado. Elimine, por favor, el inciso B, Napoleón Bonaparte. Y el inciso D, que vendría a ser Víctor Paz Estensoro. Le quedarían Francisco Pizarro y Mariano Melgarejo. La opción C. Responda. Me voy por la opción C. Opción C. Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo. Opción C. ¿Está segura? Es su última decisión. Estoy segura. ¿Usted era buena alumna en sociales e historia? Obvio. Obvio. ¿Y por qué escogió Mariano Melgarejo? Porque me cae bien y porque... Ah, o sea que lo conoció, lo conoció. Obvio. Y además tuvo un perrocarril en el siglo, ¿cuánto? 19. Ah, o sea, usted ya había nacido. Claro, yo... Ay, no me pregunte eso. Yo escogí una opción y listo. Ay, Dios mío. Se queda con la opción C. Me quedo con la C. Mariano Melgarejo. Marque su respuesta. Y quiero contarle al público que la respuesta es... ¿Sabía usted que si responde... Ay, Dios mío. ¿Sabía usted que si su respuesta es incorrecta lo pierde todo? ¿En serio? Todo. Todo. Y esto es en serio. Usted se olvida de sus 350 centavos acumulados. ¿Y me puedo retirar con mi plata? Pero ya tarde. Ah, entonces... Así que le doy la respuesta. Ella eligió el inciso C. Y su respuesta es... Espere que no la escucho. Espere que no la escucho. Si acierta, Gabriela Segarra tiene 650 centavos acumulados. 600 nada más. 600 creo. A ver, sumando. Es mi sector y sí. 600 nada más. 600 centavos acumulados. Bueno, vamos. La respuesta es... Por favor, por favor. Correcta, incorrecta. ¿Me puede decir si es correcta o incorrecta? Por favor. No sean giles. Pero no tiene idea de su respuesta. Respuesta. Correcta. Oye, a don Francisco... A don Francisco nunca le pasó esto. Es primera vez que estoy estrenando este programa. Que en Bigote, por favor. Programa, sector. Además, don Francisco no... No hizo esto, Gabriela. Ah, bueno. Sí, yo le puse otro nivel. Otro nivel, bueno. Usted, señorita, queda automáticamente... Ah, no. ¿Sí? Está bien, está por mi camino. Estoy bien. Sumó 600 centavos, Gabriela Segarra. No, ya casi va a tres pesos. Está aumentando su dinero. Vamos por la próxima pregunta. Vamos. A seis, Gabi. ¿De qué color es actualmente el monumento de la Madre India? Responda. ¿Qué ícono? ¿De qué color es actualmente el monumento de la Madre India? A, amarillo, rojo. B, azul y amarillo. C, azul y blanco. O D, café y amarillo. Ay, no. A ver, Gabriela, responda. No sé. Ahí dice otra cosa. ¿Me queda otro comodín? Discúlpenme las molestias. Discúlpenme las molestias. Pero qué... Discúlpenme las molestias. Es muy difícil leer con unas gafas cuando uno tiene problemas de visión. Así que les voy a pedir... Ah, usted también tiene problemas, ¿verdad? De su hermano. Somos hermanos gemelos. Somos hermanos gemelos. O sea, comparten igual la vista. Así que me salté una pregunta. Ok. Volvemos a la pregunta anterior. La pregunta estaba bien. ¿De qué colores combinados se obtiene el color verde? Era la pregunta que seguía. Esa era producción. A ver, ¿de qué color? El monitor. Es actualmente el monumento de la Madre India. O sea, la pregunta cuatro. La canula. Absurrito. Señor, denme mis seis pesos y me voy. No, 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 no. Tiene mis seis pesos. ¿Qué? Vamos a irnos a una breve pausa. Y enseguida volvemos con... ¿Quién quiere ser rico? Me voy yo. ¿Por qué me tira barra? Vamos, no. ¿Por qué me tira barra? ¿Por qué me tira barra? No, es una falta de respeto esto. De verdad. No, de verdad. Oye, ni siquiera... ¿Me puede decir quién está arriba? ¿Quién está produciendo el sector? ¿Ah? Yo pensé que estaba Gabriel. ¿Quién está arriba? Nakamura. ¿Qué fue Nakamura? Esta es una falta de respeto. Oye, me dijeron que iba a ser un éxito este juego. Que íbamos a meter un golazo. Pero al final no puede haber tantos errores, Nakamura. Sáqueme esa barra. Oye, eh, eh... ¡Charlie! Charlie Love, Charlie Love. Sigue al aire, estamos al aire todavía. Uy, perdón. Pausa, pausa. Ya volvemos. ¿En serio me está hablando? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, es al aire. Sí, vale. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandito.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. ¡Zojo! Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandito puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar Cochabandito.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandito. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Ahora sí, quiero pedir disculpas por el papelón que usted acaba de presenciar en el anterior bloque. Pero ya está todo solucionado. Ya arreglamos el software. Ya están los monitores encendidos. Encienda su monitor. Ok. Y continuamos con ¿Quién quiere ser rico? Lo que sucede es que en la computadora tenemos 2.500 millones de preguntas almacenadas. Entonces es muy difícil ir procesando una a una. Ah, bueno, debe ser eso. Así que, Gabriela Seguerra, continuamos con esto que se llama ¿Quién quiere ser rico? Atenta con la pregunta. Usted lleva acumulados 600 centavos. Usted podría convertirse en la próxima rica de la ciudad. Gabriela. Sí. La pregunta. Ahorita, ¿cuánto vale esta pregunta? La pregunta vale 400 centavos. 400 centavos. Perfecto. Gabriela Seguerra. Perdón, 500. Ah, 500. Sí. 500 centavos. Gabriela, la pregunta es ¿De qué color son combinados el verde? ¿De qué color combinamos? ¿De qué color combinado se obtiene el color verde? Responda. ¿De qué colores combinamos para obtener el color verde? Responda. Ya. Responda ya. Ah, eso está muy fácil. Opciona. Opciona. Es fácil esa. Opciona. Pero ya pues hombre, la opciona. Estoy esperando que usted me diga opciona. Opciona. Amarillo y rojo. Oye, si lo mandé a que me dicte, dicte. Me puede señor Gabriel del pastor falso. A. Amarillo y rojo. B. Azul y amarillo. C. Azul y blanco. Para hacértelo más fácil. Café y amarillo. Dígame la opciona. Ya sé la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la opción B. La opción B. Claro que sí. La respuesta de Gabriela Segarra es correcta. ¡Bravo! Lleva acumulados en total 1.600 centavos. 1.600 centavos. Es impresionante. ¿Cuánto sería eso en boliviano? Después calculamos. Después calculamos. Pero ya hay muchísimo dinero. Es muchísimo. Bueno. Vamos a la quinta pregunta. Pero antes, antes público, antes bigotones, tengo que pagar este tremendo programa. Así que voy a recibir al auspicio de ¿Quién quiere ser rico? Ah, tiene auspicio. Espéreme aquí. Me voy con José Miguel Cosío. ¿Cómo estás, señor? Miguel Cosío. Qué gusto tenerlo. SIG Bolivia. Está presente acá. Gracias a SIG Bolivia. Yo puedo mantener el programón que tengo de ¿Quién quiere ser rico? ¿Y con cuántos centavos? Ya va por mil, ¿no? Gracias por auspiciar mi programa. De verdad, llevo acumulado. Gabriela Segarra lleva acumulados 1.600 centavos. Es impresionante. Oye, ¿1.600 centavos y tiene semejante auspicio? 1.600 centavos. Por favor, Miguel, cuéntenos de qué se trata todo esto. Bueno, este producto que usted ya lo está probando, muy sencillo de utilizar. Como vemos, es uno de los productos que está revolucionando en equipos para el hogar. Porque básicamente con este movimiento, fíjese, usted está utilizando los músculos de los brazos. Fíjese, ahí está utilizando los tríceps, ¿no? Si quiere utilizar los bíceps. ¿Y me tengo que sentar ahí? Claro, usted se tiene que sentar ahí. Muy bien. Y hacer esa operación. Ahora, por ejemplo, ahí está en la máxima intensidad porque viene con unos hidráulicos que vamos a mostrar a continuación, donde usted regula el nivel de intensidad que quiere hacer ejercicio con el Total Crunch. Es así como se llama este espectacular producto. Si tenemos las imágenes de apoyo para que la gente pueda ir notando, en realidad viendo cómo es el funcionamiento del Total Crunch. Fíjese, una caminadora también nos sirve como una máquina multifunción, es decir, donde podemos nosotros utilizar todos los músculos del cuerpo y también una máquina para abdominales. Con un solo movimiento, solamente intercambiando las posiciones de los brazos, usted va a poder utilizar todos los músculos del cuerpo. Y lo más importante, escuche con mucha atención, empleando 10 minutos diarios, usted va a poder ver los resultados a partir de la segunda semana de sesión. Como le mencionaba hace unos momentos, el Total Crunch, esta versión, viene con esos hidráulicos, donde usted puede regular. Y ahí vemos en imágenes cómo con el solo movimiento usted está utilizando los músculos de las piernas, de los glúteos. Está utilizando también los músculos del vientre, las abdominales, y además utilizando los músculos de la espalda, en este caso, y de los brazos. Trabala todo, Miguel. Trabala todo. Realmente es uno de los equipos más completos a nivel mundial. Así que invitamos a la gente que se vaya comunicando a las líneas que aparecen en pie de pantalla. Ese hidráulico que vemos en imágenes es importantísimo. El Total Crunch, la última versión, viene con ese hidráulico, donde usted regula la intensidad que desea trabajar con el Total Crunch. Trabajar todos los músculos del cuerpo, piernas, glúteos, trabajar la parte de pectorales, trabajar la parte de, desde luego, la parte de brazos, bíceps, tríceps, cuádriceps, la parte de espalda. Realmente, con ese movimiento, usted va a poder trabajar todo el cuerpo. Es un equipo totalmente completo y que el día de hoy, usted con un precio realmente económico, Charlie Lop, lo va a tener en casa. El mago del amor. El mago del amor para usted. Ah, bueno, entonces le va a llevar un regalo a la señora, ¿no? Pero, por supuesto, está muy bueno para ponerse en forma, Miguel Cusillo. Pero lo importante, ¿cuánto sale este aparato para tenerlo en casa? Right now, everybody tonight. Exactamente. Bueno, estamos habilitando las líneas a nivel nacional. Lógicamente, sí, Bolivia tiene oficinas en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija, Potosí, Trinidad y Acuiva. Las líneas están totalmente habilitadas para que usted, el día de hoy, acceda a un precio espectacular. Escuche con mucha atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Normalmente, el precio del Total Crunch en la página web es de 190 dólares. Escuche con mucha atención el precio a nivel nacional. 190 dólares. Es un poco elevado el precio. Bueno, ese es el precio a nivel internacional. Pero el precio del día de hoy, 139 dólares. Estamos habilitando 10 equipos a nivel nacional por... Espere, espere. ¿Cuánto, Miguel Cusillo? ¿Cuánto? 139 dólares. ¡Oh, por Dios! ¡139 dólares! Oye, ¿por qué se meten en mi sector? Es mi auspiciador. Y yo lo digo, oh, my God. Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡139 dólares! ¡Oh, my God! 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 ¡Impresionante! Mira, Cusillo, muchas gracias. De verdad hay que aprovechar. Gracias a usted. En todo el país pueden empezar a llamar. Exactamente, algo importante El equipo viene con un año de garantía Viene con ese cerebro electrónico Que viene en el equipo Donde nos da la información de la cantidad de calorías Que vamos quemando, el tiempo de ejercicio La cantidad de sesiones Y súper sencillo, yo le mencionaba en un principio Para cerrar, usted por ejemplo en esta posición Está trabajando bíceps ¿No es cierto? Quiere cambiar la posición, cambia la posición Está trabajando otro músculo Increíble ¿Cuántas veces viene usted a la semana a bigotes? ¿Cuál es una? Solo una Bueno, una vez al mes estoy viniendo Aumentaremos a, ¿qué le parece? Tres días a la semana A pedido de usted Porque necesito aumentar mis premios en ¿Quién quiere ser rico? Exacto Así que le pido por favor Yo le cambio la plata acumulada por ese palazo Vamos a aumentar el premio a dos mil centavos Ya vemos, ya lo negociamos Eso yo lo manejo Eso yo lo manejo Pero usted tiene que auspiciar solo mi sector Solo su sector Es de verdad un programón Totalmente Así que necesito Necesito premios Necesito oficios Es un sector internacional Y si quiere usted se inscribe Y puede volverse rico en un rato Y nos devuelven entonces Pero por supuesto Ya Gracias a Miguel Cosío Y el ganador también se va a llevar este aparato Bigotones Así que después de la pausa El premio máximo son Si no me equivoco Cinco mil centavos Más el aparato de SIG Bolivia señores Vamos a la pausa Y enseguida retornamos con Bigote y el sector ¿Quién quiere ser rico? Con Cholilo Hasta la próxima Vamos Da una agachadilla Você está soltinha Tú está loca Continuamos con más de Bigote Y esta vez para todas las mamis que están en casa Sabemos que los niños van al colegio Y qué mejor que alimentarlos con este delicioso yogur Te estoy hablando de Yogurelo Escolar de Pil Porque es más nutritivo Tiene más cantidad Es más rico Porque tiene vitaminas A y D3 Y tan solo cuesta un boliviano Ideal para tomarlo en el cole En la casa En el parque Y en cualquier lugar Yogurelo Escolar Es tu mejor compañero Y es de Pil Hoy voy a cambiar de sabor Hoy voy a tomar uno de frutilla Frutilla y también al camarógrafo le encanta Ahí está Para ti vamos a disfrutarlo Mientras nosotros nos vamos hasta el otro lado Chicos ¿Qué tienen por allá? Te dije Te veo mucho mejor en la de papaya La de naranja Siempre Siempre en la de papaya La de naranja tiene el color de naranja Pero chicos Atención No peleen Porque el verdadero sabor de Fanta Está en los sabores de la diversión No solamente de Fanta Naranja Si no también de Fanta Papaya A disfrutar chicos A ver Invítame de eso A ver Intentemos Además que lo pueden encontrar En todos los puntos de venta Del país A disfrutar de Fanta Papaya Junto a Fanta Naranja Oye En serio Deliciosa Me encanta Riquísima Buenísima Me encanta Fanta Continuamos con más ¿Quién quiere ser rico? Y seguimos Con este sector Que va a dar mucho De que hablar En la televisión boliviana Esto es ¿Quién quiere ser rico? Con Cherry Love Acá Gabriela Segarra Ya lleva acumulado En su haber Mil Cien centavos ¡Vamos todavía! ¡Vamos! Y va por buen camino Pregunta número 5 Gabriela Segarra Ya no tengo más ¿No? Por 600 centavos Atención Gabriela La pregunta dice así Ay, ay, ay ¿De qué color Es actualmente El monumento De la madre india? Responda Opción A Gris claro B Plomo verdoso C Blanco lechoso D Café negroso Responda ya Gredoso El piso A Recuerde Que le quedan todavía Tres comodines Tres comodines La llamada ¿Me quedan tres comodines? ¿No le quedan dos? ¡Es silencio, hombre! Me confunden Todos hablan a la vez ¿Cuál me queda? Le queda El comodín De la llamada telefónica Y el comodín De Identity Kid Ah, prefiero el uno La llamada Prefiero la llamada No quiere pensar No quiere razonar No quiere imaginarse De qué color Podría ser Es que estoy en duda Tengo dos opciones ¿Tiene duda? Sí Eso le pasa Por no prestar atención En clases Bueno, la opción ¿Qué comodín Va a elegir Gabriela? El de llamar A alguna persona ¿A quién va a llamar? Voy a llamar Su tercer comodín ¿A quién? A la hermana de Oriana ¿Cómo que la hermana de Oriana? A la hermana de Oriana Gabriela Gabriela Segarra Decidió llamar A Ornella Hermana de Oriana Y de esta manera Utilizar su tercer comodín La pregunta es Nuevamente me la repiten Por favor ¿De qué color es actualmente El monumento a la madre india? Responde Ornella Por Gabriela Segarra Si responde correctamente Ella acumulará 600 centavos más A sus 1.100 Que ya lleva acumulados ¿Le iba bien? Aló Ornella Buenas tardes Aló Ornella Buenas tardes ¿Qué producción? ¿Qué producción? Es una belleza esta producción A ver Aló Ornelita Ornella Redondo ¿Hola? Aló Ornella Hola, hola ¿Te escucho? Escúchame Ornella Su amiga Gabriela Segarra ¿La conoce verdad? Gabriela Segarra Claro que sí Hola Gaby Hola Bueno Perfecto Ornella Te llamamos de ¿Quién quiere ser rico? Y depende de ti Que Gabriela Acumule 600 centavos más Vamos Se puede Ella dice que usted Le puede ayudar en esta pregunta Claro que bien Ella confía en usted Ornella La pregunta es la siguiente ¿De qué color es actualmente El monumento de la madre india? Responde Ornella Por Gabriela Ya A Gris claro B Plomo verdoso C Blanco Lechoso Y D Café gredoso Responda Gris Está segura Ornella ¿Qué opción sería? A, B, C o D A Le recordamos que Gabriela Cegarra Se está jugando su tercer comodín Su tercer comodín Jugó con el público Jugó el comodín del 50% Y este su tercer comodín Es la llamada Vamos Ojalá que sea esa Ornella Es respuesta definitiva ¿A? ¿Cuál es el inciso? Repítalo Inciso A Inciso A Gracias Ornella Hasta luego Que le vaya bien Gabriela Mantiene la respuesta De Ornella Inciso A Sí, la mantengo Voy a confiar en ella Mantiene la respuesta Inciso A Su comodín Fue utilizado Correctamente Porque Ornella Resolvió muy bien Es inciso A ¿En serio? Gabriela Ya lleva acumulados En total Espéreme Espéreme No me diga Voy a revisar bien mis datos Voy a revisar mis datos A ver Yo escuché perfectamente A que Alguien me dictó Correcto ¿Cómo que alguien le dictó? Bueno, ya está bien Me equivoqué No es respuesta correcta Ornella Respondió mal Porque la respuesta correcta Era Café Gredoso Ay, no Lastimosamente Perdiste Parece que nunca fue A la madre india Gabriela Segarra ¿Cómo nunca fui? Lastimosamente Al monumento Nunca lo conoció Ah, bueno Perdió Llegó hasta acá Y pierde absolutamente Todo el dinero acumulado No La próxima semana Todavía nos quedan Tres participantes Oriana Fiorella Everpass Y Eliana González Son Charlie Love Y esto es ¿Quién quiere ser rico? Hasta la próxima Muchísimas gracias Charlie Love De verdad Qué pena que Gabi No haya ganado Le mandamos saludos A Orne Que también estuvo con nosotros Y no se olviden De disfrutar Maltín Alimenta tu energía Y también pueden disfrutar De ver este primer comercial Hecho por celulares En la ciudad de La Paz En la ciudad de Santa Cruz Y por supuesto De ver El envase nuevo Que tiene Maltín Para todos ustedes Maltín Alimenta tu energía Y nosotros los jóvenes Somos la energía Que mueve al mundo Además que pueden Disfrutar de esta presentación Llena de muchas energías Para todos Nosotros los jóvenes A disfrutar de Maltín A ver, a ver, a ver Uy, qué rico Maltín Alimenta tu energía Riquísimo Ustedes también pueden disfrutar Y llenarse de mucha energía Gracias a Maltín Oye, Charlie Tengo una duda Sí Solo respóndame esto A ver, qué quieres saber ¿Cuánto era acumulado En boliviano? ¿Cuántos? Ajá Mil, mil seiscientos centavos Ajá Pero calcule usted ¿Acaso no pasó Clases de matemáticas? Oye, no se ha atrevido Oiga ¿Está rezando? ¿Cuánto era? Bueno Yo tengo que retirarle Porque con mi hermano Quedamos en ir a apoyarle Esta noche Así que vamos a ir A la sentencia Vamos a ir a preparar Unos cartelitos Apoyando a Abriela Se agarra a la representante De bigote Vamos, mami Manuel es por 7-7 Hoy no ganó En Giro Cerrico Pero estoy seguro Que esta noche va a ganar Va a ganar mucho Se vota va a ganar Y va a salir de la sentencia Eso es lo importante Vamos, Gaby Manuel al 2-7-7 No se olviden Quiero mandar un beso enorme A la promo Del Colegio Junín Vamos a dar aplausos Con la promo De Junín Nos vamos esta noche Bailando, ¿no? Sí Se quedan hasta tarde Se quedan con nosotros Hasta mañana viernes 5 y media de la tarde Para gritar con la fuerza Bigote Chau, chau, chau Y que ya me tratas Como algo de antes Yo daba todo por estar contigo Yo me moría con tus besos de mentira Y yo sabía que mentías Pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor Estabas ciego Cuántas veces prometí No hablarte más Que luego comenzaba Marcha atrás Siento que te vas Y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti